...con nuestra unidad móvil, hoy es el día de abastecimiento. Nicola Navia se encuentra en un mercado a esta hora de la mañana para ver cuál es el panorama. Nicola, adelante, le escuchamos. Así es, Misael, nos encontramos en el mercado Los Pozos Antiguos, donde desde muy tempranito es el panorama, hay bastante movimiento de la gente que está llegando hasta este centro de abastecimiento para poder realizar sus compras. Hemos visto también muchos vehículos que están circulando por este lugar. Podríamos decir que está lleno total este mercado, están viniendo personas a poder abastecerse. Hemos visto también que ya se puede evidenciar en las caseritas que se ve bastante verdura, no como otros días que se podía observar muy poca cantidad. Hoy también ya nos pudimos dar cuenta que se ve mucho más lleno también en cuestión de las verduras, pero también vamos a estar preguntando acerca de las carnes y el pollo también, ¿no? El pollo hasta la semana anterior sí se mantenía a su precio, lo contrario pasaba con la carne, que sí había subido un poquito casero. Buen día, mis disculpas. ¿El precio del pollo se mantiene? Se mantiene el más el precio. ¿Cuánto está el kilómetro? 13 bolivianos. ¿No ha subido ni ha bajado? Absolutamente. ¿Y el abastecimiento también normal? Normal, normal, normal ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, entonces en cuestión del pollo, el precio se mantiene, no ha subido ni ha bajado y bueno, está llegando de manera normal. Vamos a preguntar también cuánto se está vendiendo el kilo de carne, que este sí había subido un poquito la semana pasada. Cacerita, disculpe, muy buenos días. ¿El precio de la carne se mantiene o ha subido? Es caro, está así que lo mismo, caro. ¿Cuánto está casero el kilo de carne? 24 están mandando el kilo de gancho. ¿Y para las amas de casa, la carne de primera, por ejemplo? Estamos dando a 40. ¿Y la de segunda, Cacerita? 32. ¿Está llegando normal la carne o todavía? Normal está llegando, pero carísima está. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable Cacerita. Bien, entonces lo que es la carne y la carne de cerdo, también hace un momento estábamos preguntando si hay un incremento en el precio por kilo. Hasta 40 bolivianos nos mencionaba la Cacerita que está costando un kilo de carne de primera. En el caso del pollo, se mantiene, no ha subido ni ha bajado. Y bueno, con lo que es las verduras, bueno, ya vemos que hay un poquito más de abastecimiento, que ya está llegando con un poquito más de normalidad las diferentes verduras para todos los centros de abastecimiento Misael. Muchas gracias, Nicola Navia, por la información desde el mercado. De esa manera, estábamos consultando los precios de la canasta familiar. El precio que se mantiene es del pollo. Lo podemos encontrar en 13 bolivianos el kilo. Sin embargo, la carne ha subido. La carne de primera en 40 bolivianos y la carne de segunda está en 32 bolivianos. Estamos hablando de la carne.